El viaje Bravo, entrega este disco y por favor un fuerte aplauso para Farro Tenemos otra sorpresita Farro porque alguien está cumpliendo años mañana Me gustaría pedir a tu público Cumpleaños feliz, ¿no? Happy birthday to you ¿Cantamos todos o no? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños para un mundo Cumpleaños feliz Me cayeron los años Son 28 ya No se la esperaba Me sorprendieron, de verdad que sí, gracias Gracias a mi familia, Sony, de verdad Al final del día se ha convertido en parte de mi familia Gracias a Alex, de verdad que sí A todo el equipo, Carlos, tú sabes Son otra familia Otro año más de vida, gracias a Dios, de verdad que sí Estamos vivos, es lo importante Gracias a ti ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!